...una situación en que podemos hablar de no solamente la vida de los familiares, sino que también cualquier persona que esté en nuestro entorno. Extendemos las manos. Extendemos las manos. Vamos a hacer un cambio, ¿querés? Sí. Yo estoy haciendo y me estoy cansando. Vos te estás cansando. Estoy cansando. Bien. Caro, estoy cansado. Porque es fuerte la presión que hay que tener. Vas a ir vos, que te laza tus manos. Sí, sí. Talón de la mano. En el centro del pecho, empezá a bombear. Tus manos, tus hombros arriba de tus manos. Dale. Ya. Aprende rápido. Sí, sí. Excelente alumna, ¿eh? Ay, ella. ¿Cuántas veces tengo que hacer esto? ¿Cuánto tiempo? Hasta que llegue la ambulancia. O hasta que te canses. Y el traspaso es así, como hicimos recién. A ver la posición de las manos, que se acerque un poco más la cámara, por favor. Para ver bien la posición de las manos. Ahí está, gracias. Le damos continuidad a la mañana. Gracias, Roberto. El corazón sigue bombeando en forma permanente, por lo tanto tiene la mejor chance, la única chance de sobrevida.